Ahora el balón otra vez en forma de salida al equipo norteamericano por parte de Carter Beacons Carter Beacons que va tocando para el capitán Adams, es Adams que viene ahora Haciendo el slalom para el sector surto, por aquí la viene teniendo Robinson, Robinson otra vez para Adams Adams que va con el esférico, lo va cruzando para donde se encuentra McKennie El hombre del pelo tricolor que pase precioso para Serginho, de golpe de cabeza la pone al medio ¡GOOOOOOOL! Pulisic, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL de Estados Unidos, Pulisic, el pase bárbaro por parte de McKennie Picó Serginho Dez a las espaldas de Mohamedi que le perdió la matrícula del cabello en el que iba Serginho Dez para mandar el centro al medio y Pulisic, remató, apareciendo como un número 9 Como Martín Pescador, arremetiendo contra el guardameta Beirambán Se llevó más que un golpe que otra cosa, el número 10 y por lo tanto en 39 Ponen ventaja a la selección norteamericana, Irán 0, Estados Unidos 1, pasaporte a segunda fase Por ahora el gol de Pulisic Fútbol total de los Estados Unidos, una jugada en combinación Dez Que tiene muy buen pie para asistir en esta oportunidad Lo hizo con la cabeza y por el sector central Por las espaldas de todos los iraníes que quedaron mirándole la matrícula Al futbolista Christian Pulisic con un toque sutil El número 10 venció a Ali Beirambán para que en 40 Estados Unidos por ahora gane el grupo B Estados Unidos por el momento enfrentando a Senegal En los octavos de final le gana 1 a 0 Irán En el estadio Al-Zumama Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUI